¡Tranquilo, tranquilo! Él llevaba agua a los que estaban ahí. Si andaba ahí, era por una lucha, por una lucha justa. Traía el deseo de ayudar a las personas. ¿Y lo demostraba? Sí, lo demostraba y yo creo que lo demostró hasta el último momento. Todas las heridas causantes de la bala eran recuperables. Él se hubiera salvado si el primer intento que se hizo, cuando el señor, que se lo agradezco mucho de todo corazón, lo llevó al hospital Cruz Azul, en una clínica provisional que yo pago seguro, le negaron la entrada. Yo te di un mensaje de que él mandó, si querés te lo puedo leer, para demostrar el amor que sentía por su país, para que esta gente sepa que ya estamos hartos de ello, que ya queremos que se vayan, que hablaban de Somoza y ellos salieron peor. Nuestra tierra pinolera, el lugar donde nacimos y crecimos, nuestra bandera azul y blanco, manchada con sangre de hermanos. ¿Dónde está el respeto hacia nuestra patria? Es Nicaragua, no cualquier basura. Somos nicaragüenses, somos uno solo. Contra eso no podrán nunca jamás. Pues su legado, no podrán nunca jamás, esta gente. La bala que me llena, será bala con alma, el alma de esa bala, será como sería, la canción de una rosa. Si las flores cantaran con el dolor de un topacio, si las piedras olieran con la piel.